Pastrana hizo un llamado al Centro Democrático a no avalar candidatos respaldados por partidos que apoyen al Gobierno Nacional. El expresidente asegura que hoy el único partido oposición real es la nueva Fuerza Democrática. Un llamado a mantener una coherencia política fue el que hizo desde la capital del Quindío el expresidente y director del partido Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana Arango. Esto a causa de las diversas situaciones que se están presentando en materia de avales y coavales. Para el exmandatario no es posible que mientras por un lado muchos partidos dicen ser de oposición, por el otro estén otorgando avales a candidatos respaldados por partidos que apoyan al Gobierno Nacional. La nueva Fuerza Democrática no avalará ni coavalará a candidatos que tengan avales del Pacto Histórico, del Partido de la U, del Conservador Liberal o de cualquiera que esté apoyando al Gobierno actual. Debemos ser coherentes y no endosar nuestros principios ni valores. Eso no se negocia, dijo contundentemente Pastrana Arango. Asimismo, invitó a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical a que mantengan una coherencia política, ya que si se han declarado como oposición no pueden estar pensando en dar avales a candidatos de los partidos tradicionales que han apoyado al petrismo. Esto demuestra que hoy el único partido de oposición es la nueva Fuerza Democrática, afirmó el expresidente. En ese sentido indicó que a la nueva Fuerza Democrática pueden llegar todos aquellos que quieran recuperar la libertad, la democracia, la paz, la defensa de las libertades de instituciones, el respeto por la iniciativa y la propiedad privada, así como la libertad de expresión. Y vemos como muchos integrantes de colectividades están renunciando a los mismos porque no comulgan con lo que hacen sus partidos al relegarse al gobierno y ven que aquí pueden llegar. Por supuesto, no se les castigará ni con transfugismo político ni doble militancia y deben cumplir con los principios de cero corrupción y una hoja de vida intachable, sostuvo. También agregó que los interesados en hacer parte del partido Nueva Fuerza Democrática y solicitar avales o coavales pueden hacerlo ingresando en su sitio web.